Petro a pedir cacao a los inversionistas. Ahora sí, el presidente Gustavo Petro tendrá que intentar deshacer esa barrera que parece haber puesto entre el gobierno y el sector privado. La inversión se cayó en 11%, lo que no solo es un dato escandaloso para este año, sino que pone contra las cuerdas las posibilidades de la economía en 2024. Para la reactivación económica necesaria, el huésped de la Casa de Nariño requiere a los inversionistas, pero en particular a los sectores de la construcción que ponen ritmo a la vivienda y a las obras civiles. Ellos son los que le pueden ayudar a acelerar la irrigación de recursos para que se mueva la producción y se mantenga el empleo, y al parecer así lo haría el mandatario, quien desde ya separó salones para reuniones con empresarios de las concesiones, en el Congreso que adelantará la Cámara Colombiana de la Infraestructura en Cartagena. Petro tiene previsto llegar de manera temprana al evento, en la noche del martes para estar madrugado en los encuentros previstos con inversionistas, y luego proceder a instalar el evento. Ahora solo falta que llegue a la cita.